Esto, lo mío es esto también, ¿quién está ahí? Sí, metálo acá y con todo el galleto, perdón. Bueno. Se va a quedar con todo el galleto. ¿Hay que comérselo también los galletos? Bueno, la tradición de lamas es comer cuando la costumbre en lamas, es comer, todos los nativos comen. ¿La habitud de Tule Sandiana va? ¿O lamas se mangé? Todos los nativos van conversando. ¿Qué has hecho hoy día? ¿Qué has hecho en la mañana? Todo el mundo va, ¿qué es que tú haces hoy día? Claro, y van comiendo. ¿Y apretando? La culpa se come y la pepa se bota. Vamos a la petite pepa a la pubertad. Quiero este. Se hace la virtud de lamas. O lamas. Sí, de mi orden. ¿Vale la valla esta modo? A ver la Sandiana pre. Este es el levando de Lázaro. Este es otro licor. Un trapito pre. Este se apeló todo licor que se apelé Lévetois Lázaro. Lázaro, te ponía Lázaro de la Biblia. Muy bien. Así como levanta muertos. Como Lévetois le mor. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo, relájate porque esta así no se va a traumar también. ¿Palmó? No se atrevo. Uy. ¿Tú cómo vas a ver? Yo. Yo no. Es que ella trabaja. Ah, ajá. Ella trabaja. Si no va a perder el baile tres. Ah, yo voy a hacer el baile tres. Ok. Este es el levando de Lázaro. A ver, primero prueben el licor. Sí, tranquilo. Ahora déjale que se relaje un poco. ¿Y de qué hora que ahora están trabajando ustedes acá? No. 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 Número. No, no no. No.